¡Largaron el Premio República de Chile! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la Píxtel 1, campeona. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, triunfadora, que va decididamente, busca la vanguardia en pareja y pasa a comandar. Cerca viene corriendo al tercer lugar por el centro de la Píxtel 4, Discovery. Luego viene ganando treno abierta la número 5, la Nikonora. Quinto, ubicación por dentro para el 2, Express Spure. Pasan la señal de los 1.000 metros, como puntera abierta el 8, triunfadora, saca pequeña ventaja sobre el 1, campeona. Se viene arrimando a la tercera ubicación abierta el 5, la Nikonora. Cuarto, ubicación por dentro para el 2, Express Spure. Quinta, colocación, viene corriendo por el centro de la Píxtel 7, Antimony. Cerca viene corriendo el 4, Discovery, enfrentan los 600, ya están en el tiro derecho final. Gana el tirón por dentro el número 1, campeona, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 8, triunfadora. A la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la Píxtel 2, por dentro viene haciendo el 3. En la de la carga por el centro de la Píxtel 7, Antimony. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros, Pardico, siempre como puntera el 1, campeona. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Antimony, que va a pasar al segundo lugar, dejando tercero el 8, triunfadora. Último, si el metro Pardico no pierde más el número 1, pocos metros, Pardico, fácil, galopando. El 1, campeona, varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación, el 7, Antimony. Tercero el 8, triunfadora. Y cruzaron el disco.